Enmarcado a la ceremonia de inicio del segundo semestre del año escolar 2018, los estudiantes del Liceo Josefina Aguirre Montenegro recibieron este lunes de manos del alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, y del director de Educación Municipal, Héctor Navarrete, una importante implementación que tiene que ver con la entrega de 460 parcas para todo el alumnado de este importante centro educativo. Iniciativa que se traduce en un real aporte para cada familia que forma parte de este proyecto educativo, según indicó el alcalde Guala, quien además valoró la entrega con la que a partir de hoy los estudiantes cuentan y que además le da un sentido de pertenencia e identificación con su liceo. Van a contar con esta parca institucional, con esta parca que les da un sentido de pertenencia y de identificación con su liceo. Así es que lo único que le pedía a unos chiquillos es que la luzcan con mucho orgullo, que la cuiden harto, que se hace toda esta entrega con harto cariño para ellos, pensando en ir dando mejores condiciones al desarrollo de su actividad acá en el liceo y con un vestimenta que les va dando también caracterización en términos de la representación que tienen que tener del liceo Josefina Quirra Montenegro. Así es que contento de culminar esta actividad, los chiquillos también con una muy buena recepción que yo quiero agradecer a través de estos medios. De hecho fue una súper buena iniciativa por parte del establecimiento, ya que la mayoría de los alumnos que tenemos aquí en el liceo son de escasos recursos y en ese sentido también se le alivian un peso enorme a la familia. Se supone que el uniforme de por sí se tiene que respetar, entonces que los alumnos vengan con otras chaquetas que no son del color del uniforme, igual complicada. Entonces ya que tengamos como esta chaqueta que va a ser como el icono del liceo, nos facilita mucho más y también yo creo que a los parados antes de la entrada. Ya tener una parte de la vestimenta que es propia y pucha que fue regalada por el establecimiento, la cual va a contener la insignia, uno se siente más adaptado al liceo. Con una inversión cercana a los 9 millones de pesos y financiado a través de la ley de subvención escolar preferencial SEP, la iniciativa se traduce en la adquisición de parcas para el 100% de la unidad educativa, hecho que valoró el director del establecimiento Adolfo Pavés, quien además aprovechó la ocasión para dar a conocer a la comunidad educativa que dirige la nueva modalidad de enseñanza que se comenzará a implementar a partir de agosto llamada Educación 2020. Una metodología que viene a cambiar la forma de cómo los estudiantes aprenden. Ellos son protagonistas a partir de sus intereses sobre el aprendizaje que ellos van a tener en cada una de las asignaturas. Y durante este semestre comenzamos el proceso de capacitación y perfeccionamiento para cada uno de los profesores y también para el grupo de estudiantes que van a ser los primeros alumnos tutores en esta nueva metodología. Estamos bien esperanzados de este trabajo y creemos que nos viene a ayudar a trabajar, como muy bien decía el alcalde, una forma más actualizada de cómo hoy día nuestros estudiantes aprenden en los establecimientos educacionales. Este nuevo método de enseñanza permitirá trabajar de forma más actualizada la entrega de contenidos pedagógicos, logrando así una educación participativa y acorde a las nuevas necesidades de los estudiantes y en donde ellos sean sujetos activos de sus propios procesos de enseñanza. Gracias.